¡Mierda! ¡Giro Balmantina! ¡Le va del pulpo! ¡Los cobras! ¡A ver, Kira! ¡Ya está, Kira! ¡No pares! ¡A ver! ¡A ver, Kira! ¡Ya! ¡Sí! ¡Junto! ¡Junto para los cobras! ¡Sí! 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 ¡Gracias, capitán! ¡Gracias, cobras! ¡Los cobras! ¡Los cobras se quedan con la final! ¡Los cobras se quedan con el campeonato! ¡Los cobras! ¡Hasta más nuestra final! ¡Qué manera dramática! ¡Qué manera congovedora! ¡Nicola Borchela! ¡El guerrero de todos los tiempos! ¡Ha guiado las cobras! ¡Al título de la temporada! ¡Los cobras! ¡La premiación! ¡Después de la falta! Y además una sorpresa después del programa ¡No!